nada ella me ayuda a la muchacha que le digo es que uno se siente de miles de ojos que lo están viendo es que es que llaman la atención y aquí arriba otro montón que andan desde que nos vieron empezaron a cantar dime si conmigo quiere hacer trabajo y por qué no cantaron una a ustedes vayan nosotros somos veloz niños ya van a ver ya van a ver ustedes no lo conocen a nosotros todavía dentro de media hora de que nos vean cubrir cuenten ahorita no no lo conocen vamos todavía vaya entonces fuimos nos vamos a ir a hacer algo por ahí verdad una una travesura mirabo este a pues si le salió la canción vamos a ir a hacer travesura nosotros fuimos fuimos si se siente feo en serio cuando uno siente de que uno siente la presencia cuando alguien no está cuando alguien no está viendo uno siente con las miradas encima si el montón de gente de los carros eh ustedes ustedes deseaban una veredita bicha para escaparse hay señores ahí que no se dan mmm seguramente se la envían los bigotes no la señora obviamente lo ven a uno pero para criticarlo no para otra cosa si es así mira a mí me calma la señora que dios me dé perdón ay no yo voy a ir a la señora para que no llegue de esa manera no llegue criticó nadie no sé lo que ha sido ajá y sé como como me ha visto y toda pero con niña sin miedo pero mire hay señora de que peli es que me late hay señora que mire ya han sido peor que uno en el tiempo de la juventud pero ahora ya les pasó ajá obviamente que ya no van a ser igual que aquella señora de abajo que es que ella todavía levanta polvo ay no si me pusiera un vestidito así cortito dice y me vistiera bien o sea elegante ay dios yo todavía este algo que caiga la saliva bastante hombre ella esta señora de hecho si ella pone vestiditos así vos si ay no quizás andar pelada porque se viste bien corta si santo dios ya que elegante visto ajá de la USA ay por ahí andaba si para la USA ella viene en el papel uuuh chica mira pues que va a parecer todas nosotras pero menos casamiento si sin casamiento queremos visa pero vamos agradable vaya las chicas las chicas quieren quieren visa visa familiar visa si de trabajo pero sin casamiento no visa si verdad como que los amigos no quieren dar visa de cheque o de familiarizar sin ningún interés por favor ay lo primero que vas a decir elmeralda y te casas conmigo te saco papeles claudia van a decir que a la viajar pues si es que ahora es para la persona que ayuda solo así porque porque en realidad va ajá en este mundo pobrecita David se le va a mandar 20 pesos no no si hay gente así si hay hay gente pero de esa gente entre 100 hay una yo le voy a decir que todas las personas que se han contactado conmigo todas este puro interés ajá puro interés de que o sea de cosas ajá casi la mayoría si si ajá dice un dicho muy bien esta papá en Roma es que no coma imagínate que una vez un hombre este le voy a decir varias personas me han mandado fotos así o sea ya ajá no solo y también me han la propuesta que me han hecho de varias personas por eso le digo de aceptar videollamadas ajá no ni llamadas normales yo por eso yo no no un mensaje y uno los contesta ajá depende verdad son amables ajá hay personas que no no lo saludan a uno ni nada no que le llenan de de fotos y tal para que el diablo para que el diablo ajá bueno a mi me había escrito un número de o sea me imagino que era un hombre verdad ajá bien amable el hombre o sea me había escrito y me decía hola buenos días como estas saludo yo veo sus videos ajá vine y hoy le contesté bien gracias a dios y gracias por ver los videos le puse yo a ver y al siguiente día me había escrito a los buenos días y así mire y yo ya no le contestaba ajá a los días me había caído un mensaje mira que él me había puesto te voy a pedir de favor que deje de andar molestando a mi marido ay santo dios ay no insinuándome de que yo le andaba escribiendo como acordarte los hombres a veces dicen que son astutos dicen ser astutos borran quizás los mensajes de ellos y dejan de la bicha ah, ¿le dio el papi? dicen ser astutos yo no quiero buscar ese si él me ha escrito me ha escrito a él, yo no le puse ay, que barbaridad fuimos los bichos así es la vida, miren, imagínate y para qué, vamos a andar una ahí, como dicen vamos a dar un consejo a los suscriptores si ustedes tienen mujer, no escriban el consejo a los suscriptores no, fíjate que miramos así casi como Esmeralda dice así casi igual me pasó a mí, ¿verdad? y a mí me ha sido una vez que me ha pasado eso y yo me quedé asustada porque a uno le escriben uno les contesta el saludo y todo y así es ay, no santo Dios pues sí vaya, uno se siente bien y les agradece, ¿verdad? por estar ahí, ¿verdad? pendientes de cada video que nos están llevando porque es una forma como ustedes nos apoyan pero como dijo Chelita el consejo que Chelita dio, ¿verdad? si tiene esposa mejor no, muchachos solo vean los videos porque yo sé que hay gente que las tiene allá, ¿verdad? y ven los videos así pero pues sí el que el que no la tenga allá pues entonces que salude, ¿verdad? no pero pero es bien raro porque el hombre ni siquiera va a viajar ah, pues no vas a ver por qué vamos te lo dejo enterito de ver a ti vaya entonces ahora nos volvimos a juntar las cuatro después de un largo trayecto ahorita sí nos está acostando así y ahora pues tenemos que grabar es temprano ¿verdad? para ver porque ya la tarde la tengo ocupada de estar acá las cuatro ¿verdad? felices las cuatro a ver no nos ha olvidado algo si no olvido algo ya la cambié sí porque para subir así en mi saldo ya vamos para estar estar hablando esperando que nos lo traigan bueno ahora se nos ha faltado el número de salón jajaja va que sí ay no vaya entonces todas andamos igual mira yo cuando intenté llamarle tigo te presta cómalo digo ya sí yo presté aquel día porque no andaba inter y le presté para un paquete ahora recargué y pum me lo quitan ya sí ni siquiera tuve chance de activar así algo no que ya me cojo de justo porque le cobran más de lo que uno presta vaya la villa ah pues sí nos quedamos por aquí así quizás verá Erika ya ya nos tienen ahí leña y todo yo pienso que aquí nos vamos a quedar así de que venimos por acá verdad a otra serie que pasó delgado 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 todo todo todo